Durante dos meses, 25 personas, entre ellas tres con discapacidad visual, participaron en un taller de modelado en barro para crear artesanías y así difundir la identidad cultural de los colimenses a través de alternativas incluyentes. ¿Qué son las piezas de los colimenses? Y las personas con discapacidad visual lo que tenían era tocar réplicas de las mismas piezas que tenemos y replicaban de nuevo la forma en la cerámica. Entonces, pues en sí el barro cobró vida. La tierra cobró vida y cobró vida en estas hermosas piezas que tenemos aquí. Son 45 piezas de diferentes animales. Algunos animales incluso los desconocemos o ya no hay en la región, pero otros sí los tenemos todavía. Y a los niños les ha encantado, sobre todo, que estamos invitando personas con esta discapacidad visual que puedan ellos descubrir las formas que tenemos en la exposición. E invitamos a las personas normovisuales a que se cubran los ojos y exploren la exposición. Todas las personas, niños, adultos mayores, estudiantes, maestros, todos están invitados a disfrutar esta exposición porque la vamos a itinerar en tres comunidades, en Piscilas, Tepames y las Guasinas. Esto en abril, en el mes del niño. Entonces las vamos a itinerar. Y la idea es de que puedan mucha gente descubrir esta exposición. Bueno, pues es que hay animales anfibios. Hay un axolote, por ejemplo, que a mí me encanta porque ya no es común en esta zona, ya no lo hay. Entonces los niños se asombran en descubrir que es un tipo de rana que puede estar tanto en la tierra como en el agua. Hay armadillos, hay obviamente los choloescuincles, ¿no? En nuestro acompañante, a mi clan, hay ranas, hay puercoespines, ¿no? Entonces, pues ahora sí que el mismo tacto va descubriendo un poco cada figura. Y esta es una actividad lúdica, ¿no? Tenemos las salas de arqueología en planta baja, las salas de historia en planta alta. Tenemos un cine con capacidad de 100 para 100 personas. Entonces estamos ávidos de actividades aquí en el museo. Y bueno, los invitamos a esta exposición que es muy grata, muy interesante. Y que ya estamos planeando hacer nuestro segundo taller de piezas de barro. Pero ahora vamos a hacer pirámides, estructuras prehispánicas, para que las personas con discapacidad visual puedan tocarlas y puedan descubrir cómo están estas figuras. ¡Gracias! ¡Gracias!